Olé, 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 por decirme olé Yo te quiero a ti Los paroles de la calle De un viejo barrio andaluz Alumbaron mi pasito Hasta donde estabas tú Este olor a bastanillas La guitarra y el bordeón Han tenido la culpita Que nacieron nuestros amores Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo me quedo aquí Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo te quiero a ti Amo flamenco con este duende por bulería Te va metiendo en el alma mía Ya no puedes salir de mí Amo flamenco con los ojitos como los soles Que cuando miras me dicen olé Y ya no puedo vivir sin ti Los paroles de la calle De un viejo barrio andaluz Alumbaron mi pasito Hasta donde estabas tú Este olor a bastanillas Y ya la guitarra y el bordeón Han tenido la culpita Que nacieron nuestros amores Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo me quedo aquí Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo te quiero a ti Amo flamenco con este duende por bulería Te va metiendo en el alma mía Ya no puedes salir de mí Amo flamenco con los ojitos como los soles Que cuando miras me dicen olé Y ya no puedo vivir sin ti Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo me quedo aquí Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo te quiero a ti Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, por decirme olé Olé, olé, yo me quedo aquí Olé, 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 por decirme olé Olé, olé, olé